Me acabo de poner el... eh... el directo. Hola gente de directo. De Youtube, no. De Youtube. A ver. Vale, si. Va bien. Pues hacía siglos que yo que no ponía un directo de... De Twitch. Digo, el directo de Twitch es un directo de Overwatch. ¿Tenía un lado tan gráfico cuando lo hice? Hostias. Hola, ¿qué hacéis? Yo no estaba mirándome, he caído. Qué triste. Me estaba sacando un tío de la zona. Barrera activada. Llenás. Hola. 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 Paso. Vamos a directo de la opción. Torreta desplegada. Cuidado. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Pero tú crees que vamos a pasar con los bastión ahí? No, 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 no. Me acabo Bueno, al menos me lo he cargado Si lo tenian con Rivas No, un Tracer No, por que me arrojé No quería asesinar Mami Buah, ni de coña No, es que Lo que no entiendo es porque el directo se ve un poco en plan chongo Si, si, lo andando O sea, ningún juego me da problemas excepto este Nada, esto es que son como ese Kemi que no me sigue inventando ¿Por qué estás antes de hierro? Bomba de humo Me están enviando mensajes que... Borra. ¿Qué haces? ¿Qué haces? No, que estabas hablando también por el chat del Overwatch. No sé ni cómo lo he puesto. Ah, vale. Tengo Steam abierto y hemos estado descargando algo. No sé. Me han puesto el chat de poblar. ¿Cómo me lo he puesto poblar? No lo sé. Ahora has puesto algún botón o algo. Yo tengo en... ¿Cómo se llama? Aquí. Esto que es... Encima del tabulador. No vuelves a llamar. Vale, yo también. Miguel ha puesto en su directo una cosa que es... Como un RPG chum o algo así. Pero en plan cutre. Cuturísimo. Va a jugar. Me tratas de crecer y dan puntos. No sé para qué sirve. No sé. No me gusta el tío este. ¿Cómo agente? No sé. De un fin no me... No me gusta. No me gusta. No se me gustan. No se me ocurrió decir a quién vendría a pie. 5... 4... 3... 2... 1... Llegan los atacantes. Ya que me he quedado atrás, no tonto. Va, que abajo me ha dado. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Echadlos de ahí! ¡Hombre! ¡No jodas! Es que lo van a coger. ¡Qué mierda! ¡Qué mierda! Vaya. Y tanto. ¡Echadlos grandes planes para ti! Eh, se metió un tío. A verlo. Ya lo he visto. No sé, creo que este es el Call of Duty. ¿Quién puede hacer ninja? Jajajaja. ¡Fuera! ¡Va bajando mi correta! ¡Mi torreta! ¡Correta desplazada! ¡Va bajando una armada! ¡Gracias! 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 Vamos a subir por aquí ¡Cuánto potencial! ¡Armaduras! ¿Nadie coge la armadura? No Todo el mundo pasa de ellas. No. No. Mi torreta. Me han tirado. Vale. Puto bastión. De mierda. Ya ves. Con lo que ha durado la torreta. Hay una 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 torreta. No. Hay una torreta. Hay una torreta. Hay una torreta. Ahí está. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Prepárate para la patada? ¡Cáncer! Es que tenes 4 Es que no sé cómo escribir en chat de... No En cambio, me he puesto esta porque sí, o sea, porque le da a coger a uno así sin mirar No, no Pero vale Me vale Mira como campea Mira, se coge también, va A la mercy Tío, a la mercy ha dado No, no me lo esperaba que iba a estar aquí No, tío No Se lo quedas tú ¿Cuál? Me ha estado como atrapa Sí A uno Preparados para la patada Ah... Me voy a poner a la mercy No va No va Dos Uno Luchar ¿Qué cojones? ¿Qué pasa? ¿La rusa? No, no No, no Más, tío, otra vez a campear No No Los héroes nunca mueren O sea, eso de que pueda revivir Mercy en este modo es una chetada Pero... ¿Quién rompe las torretas? Bastión, por Dios Ayudame Soy la doctora de guardias Soy la doctora de guardias Soy la doctora de guardias No hay nada que pueda curar lo que tú tienes Daño intensificado Muy bien En fin, se muerde Claro, yo que soy una gorda, yo no perro ¿Eh? La rusa ¿Lo ves? ¿Quién falta? Reaper Ahora va a tener la ult y si tiene una ult y todo épica entre un medio y no mata a todos Pues mira aquí Poder puede Poder puede No, no ha pegado, no creo que se va a descargar Preparamos para la batalla Seleccione el tuero Tres, dos, uno, luchar Punto decisivo Tres, dos, uno, luchar Qué bueno, bueno, vamos a arreglar Ok ¿Es el STUDY? ¿Para que van a empezar? Estamos en la puerta Estamos en la puerta ¡¿Están campeando?! por ellos. Puedo ver quién te llega. Ya le escucha al tío hasta poner una torreta. Espérate, eso va a haber. Míralo, ahí está. Nah. Nada que se están esperando ni nada. Bueno, tengo que esperar a curarme. ¿Dónde están? Para que tienen una verse. Ah, bueno. ¡Dios, qué camperos! ¡Dios, qué campeos están haciendo! Ya los he visto. ¿Dónde están? Esperamos tiempo y ya está. Espera. Ahora, ahora campeón nosotros. Por campear. Claro. Se nos pasa por camperos. Tengo la ulti en mi, ¿no? No, no. No, no. No, no. No, no. Eso ha sido el karma. Ya ves. Esto es lo que hay campeón, eh? Hasta luego. Hay que ser fey que me está pegando la pared. Va. Jum. ¿Y su poder nivel? Mmm. Una me queda a mí. Vale. Había una para la siguiente. Y tres para la otra. O cuatro. ¿Cuántas cajas tienes para abrir? Ahhhh. ¿Cómo que cuántas cajas tengo para abrir? Una. O sea, ah, sí. Una. Sí, sí. Una. Muy bueno. Me queda una. Puse también a llegar a sacar cajas. No, no, pero... No tienes cajas acumuladas. Ah, ¿para abrir ahora mismo? No. Claro. No. Nada más las tengo, las abro. Siempre. Yo espero terminar de jugar, digo Alan. Ah, sin mentir nomás. Ahora después de esta. Si me toca otra más. La abro. Bueno, la caja de antes no la he abierto. La que hemos ganado antes. Entrando en la necrópolis. Mmm. Puedo jadearlo todo. Y a todos. Vaya. Voy a abrir los otros. ¿Qué hay por aquí? Vaya. Que absurdo. Debe. 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 Si me pega un tiro a Hanzo me mata de una hostia. ¿Cómo? O sea, a sombra. Si Hanzo le pilla una flecha le mata. De una hostia. ¿En la cabeza o no? Pues en la cabeza no sí. Al cuerpo. Lógica. Ya sabes, hay que banearlo a Hanzo. Y Rami. ¿Y si no sale otro buscamos otro? No. Ya salió solo. A veces le da esos chungos que tarda dos años en buscar una partida. ¿Vale? Mmmmm. mmmm ¡Franco, tiradora! ¡Cuidado! No lo voy a quedar con la ruta No lo voy a quedar con la ruta Un hombre que es para la vida Tiene un hombre que es para la vida Tío, no, muere ¿Está? ¿Pero dónde está? Ahí No se lo esperan Por la espada la pillada 1 a 0 Preparaos para la batalla Selecciona tu E No se lo esperan ¡No! ¡Ah! Va a volar ¿El otro quién es? Me falta Qué absurdo lo de la E Es absurdísimo Para este modo es súper absurdo No, socorro Socorro Me quería matar la Mei Me quería muerto Sí Aquí, aquí Mi team noobs Seguí bien ahora Ya ves Y encima es que es el nivel más bajo Nada más de verdad El emparejamiento que han hecho en verdad es un poco absurdo Porque tenemos mucho más nivel Bueno, no te creas A ver No se han copiado la estrategia, eh Me indigno No, se han copiado totalmente No tendrías que hasta vacunarse Se han elegido una Mers, una Pharah y un Bastión Pues nada, no hay corrupción en este modo Ah, no No hay Bueno, creo que sí He buscado ahora Tiene que haber una copia Merece la pena luchar por nuestro mundo El día de speed tiene pinta de ser un rager Ya lo dices Sí Qué pero qué cojones De qué absurdo Mata a un tostado Sí, lo que tiene ese Joder Joder A dos A dos Preparaos para la batalla Selecciona a tu héroe Joder 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 Por detrás. 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 No sé. Yo tengo. 800 monedas. Si consigo 1000. Me la compro. ¿Cuántas compras? La de Mercy. Tengo 800. 1000. Tampoco. Sí. Joder. si tengo 2000. La puta la puedes comprar. La de bruja vale 1000 ¿Te me dice la pena por la que tengo? Tengo la de victoria alada Mira, es que no se que compre esa Es que tengo victoria alada que tambien esta buena Deja la de bruja Si te gusta la bruja, compratela A mi me gusta, la verdad Mola Victoria alada es mas Blanca Es un angel ¿Como termina el evento? Supongo que despues de De Halloween Que sera el 31, supongo No tengo tiempo, a pensarlo A mi la que me gusta es la de Medica del combate, Sergio, ahora esta ¿Y quien? La de La de Messi, la de medica del combate Nada Nada, nada No se Yo lo que he hecho Osea, tenia 1800 y pico monedas Lo que pasa es que Me he gastado mire en comprarme la skin de diva La de La de Policia La han puesto para comprar Ahora Se puede comprar Luego el resto del año no se puede comprar ¿Cuál? ¿Como el cual? ¿Cuál? La de diva, la de policia Ah, la oficial Si, esa ¿Te quedan cajas para sacar? No A ver, me quedan las de las 3 victorias Estas que me quedan ¿Las sacamos o qué? Por lo que quieras Si, si te hacen unas rápidas Ahí se terminamos ya O si no, pues no No, decía por eso Por ir ya a echar rank Al lol Va, vamos a probar Y si se nos hace muy Muy tarde Jugamos diez tan tarde Vale De diva es que me gusta la retro La para aquí Es también mola No sé A mí la que más me gusta Es la que tengo puesta La oficial Es más, me la voy a poner ahora Estaba viendo la de diva Que me ha tratado Lo que estaría bien que hicieran Es que pusieran como en el lol Que cuando veas Cuando elijas el personaje Puedes cambiar la skin Luchar no Porque me quedaba Vaya No puedo empujar Ah, no No puedo empujar 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 Me encanta el usbio en este Lo que hacemos En el local Nos aspiras a todo Claro Todas, así Sí La justicia no se va a impartir. ¿Quién queda? Ah, bueno, 3-0 y... Vale, 3-0. 2 contra 1-4. Si. Para que yo tengo poca vida. ¿Aquí estás? Está aquí. Vaya, lo ha pillado. Ese tío, ¿qué pasa? Eso lo viciado. Buah, pues lo llevo jodido para matarlo, ¿eh? Porque ese puede curar. Claro, esto va a tener que agarrar la ulti ya. Ese se puede curar y yo no. Vale. 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 Ahí está la putada, que me va a ir quitando vida. No tengo vida ya, ¿eh? Ese se va a ir a tomar por culo, ¿sabes? Poder. Claro. Aunque no tenga el daño, como yo de... No puedo acercar. Qué mierda. Como vengo con más guillermo, hombre. ¿Este? Claro. Jajajaja A ver si la voy a poder curar Mira el murro El tío también Eh, me cago A ver si la puedo revivir Se te va a pasar el este, eh? Mi armo, pero yo voy a meter Pues... No hubiera sido mala idea Ya he muerto No hubiera sido mala idea Si Ha sido un filtro Report GGM Vale, me voy a poner ya Pharah Me la he quitado Report Volte al... Vale, vale Merece la pena Luchar por nuestro mundo Uno Luchar Punto decisivo Que ya no habí. Quiere el murro en nihil Buah, está lleno de lleno Ahí está Esto que no lo puedo reivir Buah No lo puedo reivir No me voy a dejar reivir Va Buah, estoy muertísimo Joder Joder ¿Qué coño? ¿Le falta uno? Sí, eso es de la partida Ah, bien Sebastián Mora Naranjo dice que es nuevo Y que hola Pues hola Parizote nos ha metido Ais Seguimos en este O vamos a 6 contra 6 Ah, sí, con esto Es casi muy largo Bueno, muy largo, seguro Depende Claro, si va rápido Aparte de que va ganando Por paliza Entrando en la selva lena Preparaos para la batalla Selecciona a tu héroe A ver si funciona Arriba Arriba No, ahora Mira, ahora Enemigo eliminado Enemigo eliminado Enemigo eliminado Enemigo eliminado Hombre, el combo Vamos a ver Que más Me gustaría saber que se va a pillar el tío Arriba Pues nada Tengo Tengo Y Hay Hay Tengo Hay Hay Enemigo eliminado Ah ¿Qué es el otro? Ah vale. No. Me voy a caer 5 de vida. Me queda nada. Qué cojones, me atravesa la pared. No, tío. Me encanta cuando me atravesa un tío enorme, el gordo ese, me tía al gancho y me atravesa la pared. Ah, perfecto. Hombre, por fin ha piqué al hombre, el tío ese. No sabemos por qué se va a pillar. Vaya, lleva a nadie para mí. Vaya, lleva a nadie para mí. ¿Dónde va? Hala. Que no puede pasar. Se ha muerto por tanto. He ya estando. Buah, que se ha quedado uno de vida. Se ha quedado una vida el top, ¿no? Mira, el trío está debajo. Buah. Esta mierda. Qué suerte tenía el top. A ver si. O top de llevar más o menos. Dos. Joder. Wallhack. Trapado. Bailad conmigo. Ahora todos son los soldados. Tres, dos, uno. Luchar. Punto decisivo. Ahora os entre. Bien. Mierda. Joder. Puta trampa de mierda. Pues nada. Aquí nos quedan tres para ganar. Y no vamos a ganarla. La última. No pasa igual. No pasa igual. ¿Tú el campeón? Nah. Pues nada. No pasa igual. Gracias. Ahí va. Bienvenidos a Castillo. Preparados para la batalla. Selecciona el azulero. ¿En serio? ¿Qué pasa? Otra vez me aportaste y ya está. Hay gente que no es campeones en el juego este. Me estoy poniendo mierda esto. Me la ha cargado porque se ha quedado todo. What? Solo queda por mí, por favor. Me la ha cargado porque se ha quedado todo. No. Me cago con la piedra, con la pared. No vale, no tengo mecha. No está. ¡Qué mierda! Encima que había abierto el directo y estaba Nevesa en plan chungo. Joder. Joder. Y el tío sigue insistiendo. Venga, te puedes jugar más. Venga, te puedes jugar más. Joder. No se ha curado más porque no existe más número de incubación. La hostia. Mujer. Preparados para la batalla. Seleccionamos. Es imposible bajarlo. Mira, y el tío sigue insistiendo. ¿Cómo estás jugando? O dos, chido. Eh, roto O Reportar Joder Buah, me ha soplado el tiro Guillermo ¿Qué? Que estoy todo solo ¿Dónde estás? Estaba siguiendo todo No sé qué me gusta ¿Qué coja no me ha matado? Las torretas ¿Cuánto me ha quitado? ¿No duró ni dos segundos? Es que habían Habían por lo menos Siete o ocho ahí No está la otra No jodas Franco tiradora Joder 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 Me ha tirado la hacker esta. Bien. Se lo quedas tú. Voy a dar vueltas. Mierda. No sabía que iba a estar campeón de Tomb Raider. Un loopy. Vaya. Ojo. Cuántos kills. Parece como un juego a Bastion. Cuidado. Que nos ganamos, eh. Falta hablar para que nos gane. No, si ya. Hay ningunas. Que mierda. No vamos al LoL. No sé. Ya desistimos. Me voy a quedar con mis tres cajadas de mierda. Cago todo. Puto webwatch. Dejad de aposta. Ay. Dejad. Voy a terminar directo. Cago. Y ya está.